Música Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a otro video para Genshin Impact Y bueno, seguimos con guías de personaje Y ahora toca una que no habíamos hecho Que es la de Deja, ¿no? Este personaje tan interesante Que básicamente tenemos en el bander permanente Y que bueno, no tiene la mejor reputación Vamos a ser sinceros Posiblemente está entre los peores personajes del juego A vista de muchos Pero bueno, como cualquier cosa Pues le podemos sacar obviamente provecho, ¿no? Así que pues bueno, es lo que vamos a hacer Porque bueno, aquí nos gusta jugar con todo Porque pues todos los personajes son geniales de su manera Y Deja no es excepción Ya que tiene unos roles bastante útiles Ahora mismo que honestamente Vas a poder sacarle provecho Si es que te gusta mucho jugar con ese personaje Pero bueno, en fe de cuentas Me gusta bastante Y estoy muy feliz de tenerse su guía en este momento Pero bueno, por ahora ya sabes Si te gusta esta clase de videos Donde te enseño cómo jugar con los personajes De la mejor runa posible Dale un muy buen like Suscríbete y compártelo con un amigo Que quiera aprender a jugar a su Deja ¿Ok? Así que pues bueno Ya no hay que hacerle a la de jamón Pero bueno Vamos a comentar Y bueno, vamos por siempre Deja es un personaje de tipo piro Y es un mandoble, ¿ok? Esto es bastante bueno por muchas cosas La primera es que a ver en cuenta Los mandobles pueden romper escudos Y demás cosas Y básicamente Deja te va a funcionar Como lo que viene siendo Un aumento de resistencia ¿Ok? El objetivo de Deja No es hacer daño como tal Sino evitar que tus personajes Sean aturdidos Mientras les brinda energía Y una ligera aplicación piro ¿Ok? Así que tened en cuenta de Deja Lo que más te importa de Deja Son sus habilidades soportivas Más que sus habilidades ofensivas Que de eso ya hablaremos después Así que por ahora Quédate con eso Es la versión que yo les recomiendo De Deja Que es el aumentador de resistencia Para el equipo Ahora Básicamente vamos a usar sus talentos Para esto Sino el primero que se llama Ataque normal Sakuida Aurea Y básicamente son los ataques normales De Deja No tienen mayor chiste Simplemente Deja haciendo una secuencia De golpes Que es la siguiente, ¿no? Que está bien chula Es completamente única Nadie pega como De Deja Y básicamente Es muy divertida de usar Pero usas que no lo vas a usar nunca Porque, pues Yo lo siento Deja no es La mejor opción ofensiva Que digamos, ¿no? Pero oye Seguramente la sacanás Provecho en su forma de Mini DPS, ¿no? Como ya veremos en los equipos Pero no le cuentas Que sepas que Puso unos ataques básicos Yo está cargado Pues este es el ataque cargado De toda la vida De los bandobiles Como Beidou o Diluc Que son los con Bueno, numerosos golpeas Hacia enfrente Y que acaban con un tajo Y pues ya está Pero eso sí no lo usar nunca Únicamente los básicos A lo mucho en ciertas composiciones Y ya está No tiene nada de especial Los ataques básicos Excepto que pueden sacar A volar enemigos Sin explicación alguna La elemental se llama Fundición Infernal Que es la parte más interesante De Deja Y honestamente El talento que a mí Más me gusta de ella Con diferencia ¿Por qué? Lo que hace es muy simple De Deja va a poner Un área en el piso Y esa área tiene Varias propiedades ¿Ok? Básicamente funciona Como la habilidad de Albedo Para esto vamos con Los ñocos de prueba de aquí Y bueno Lo primero que quiero que notes Es que por ejemplo Si me golpean un personaje Esos enemigos Me lo van a aturdir ¿Ok? Le van a hacer daño Y lo van a aturdir De numerosas formas ¿Esto por qué pasa? Porque básicamente El personaje puede ser lanzado O demás cosas De parte de otros enemigos De manera que al final de cuentas Es un poco un problema ¿Pero qué hace la de Deja? Deja cuando empieza Hace este golpe Y se pone esta área En el piso Que de hecho Cuando yo golpeo enemigos Les hace una explosión de fuego Esto puede ocurrir Cada unos 4 Cada pocos segundos Y básicamente lo usarás Para que Deja Pues pueda aprovechar Un poquito de daño ¿No? Pero básicamente Eso no es lo que nos importa Como tal de esta área Sino que lo interesante De esta área Es el hecho de que Deja Dentro de esta área Es totalmente ininterrumpible Bueno no Simplemente aumenta mucho Resistente de erupción Pero por eso me usaron Los eremitas de acá Para dar un buen ejemplo ¿Ok? Básicamente por ejemplo Vámonos para acá Y estamos de acuerdo Que si me golpean Me van a mandar a volar De aquí a San Cristóbal ¿No? A donde sea que me tengan que mandar Vamos a ver rápidamente Y ve Salgo volando O me hacen para atrás ¿Pero qué pasa? Si pongo el elemental de Deja Y ahora me pongo Para que me manden a volar Ve lo que va a pasar No va a ocurrir nunca Por mucho que me golpeen Soy inamovible En muchos aspectos Así que dale cuenta Esto por qué es útil Porque el hecho de que Ya no te puedan empujar Se vuelve muy muy útil Porque básicamente Personales como Nubledo Como Ganyu Que son fácilmente aturdibles Pues se ahorran el problema De a qué hora tengan que depender De que alguien Les haga daño Que los deje a volar Y mira Ya no importa lo que me hagan Directamente No voy a seguir volando nunca Con ningún ataque Que ellos me puedan hacer Por mi resistencia A la interrupción Que me proporciona de ella Siendo esto Lo más remarcable Del personaje Pero que verdad Eso no es todo Lo que puede hacer ¿No? De ella también Otra cosa particular Que tiene Es que bueno Cuando yo uso mi elemental Una segunda vez Y ella va a dar Un golpe al piso Y va a volver A poner el campo Esto sirve para tres La primera Reposicionar el campo Imagínate que los enemigos Se movieron Y ya no están dentro En el campo Cuando lo pusiste Pues no pasa nada Simplemente vas para acá Vuelves a pulsar el elemental Y lo mueves para acá Más sin embargo No le retaches la duración En la duración que tenías Se mantiene Más sin embargo Te permite reposicionarlo Y hacer un poquito Más de daño Y pues ya está No hay mayor historia Siendo que se vuelve Muy importante Detener esto Para que bueno Tus personajes No se interrumpan Siendo que te parecerá Poco o quizá Inútil Pero el hecho de que Puedes evitar Que los personajes Sean interrumpidos Es muy útil Sobre todo Como te digo Con personajes Como Nubinet O como Ganju Que de un tiro Te los mandan Volando a cuatro pueblos O con Dari Por ejemplo Pues con esto Ya directamente No pasa Así que en fin de cuentas Es muy útil Para evitar Esa clase de problemas Que suelen quitar tiempo Así que Eso para que veas Si es algo muy interesante Pasamos a la ulti Que se llama Desdentellada Igniboma De la leona Que es una Bueno No se existe Lo que va a hacer de ella Es que simplemente va a dar una secuencia de golpes Que van a hacer daño a los enemigos Por ejemplo Aquí recomiendo que tienes la elemental primero siempre Para evitar que te interrumpan Y ahora te explico por qué Porque en fin de cuentas De ella lo que hace es poner esto Se embuye en fuego Y empieza a golpear ¿Cuál es el problema? Que si brincas Se acaba la ulti Así de sencillo Es lo que pasa Si brincas La ulti se acaba directamente O sea No hay forma de recuperarla No hay forma de nada Directamente si tú saltas La ulti se termina Y se acabó No hay mayor historia ¿Y esto por qué es un problema? Porque al fin del día Se huele muy molesto Ok Cosa que hace que realmente La ulti de ella No es algo muy remarcable Pero bueno Suponiendo que la termines Lo que va a ocurrir Es que de ella va a golpear Numerosas veces a los enemigos Causándoles daño de piro Y al final va a dar una patada Que va a hacer daño En área de efecto De manera que es una habilidad Simplemente ofensiva Que por cierto Si te interrumpen Danote un golpe fuerte A lo que sea También la ulti se termina De manera que al ser una ulti Tan poco práctica De no mucho daño Y que realmente no aporta Realmente algo útil Al equipo más que tiempo Pues honestamente No la voy a usar casi nunca Entonces al final de cuentas Lo más remarcable de ella Es su elemental Con gran diferencia El proteleto pasivo de ella Se llama auxilio abnegado Y hace que Al retirar un cerco ignio Mediante la comida ardiente De fundición infernal O se hace El segundo golpe de la elemental O dentellada igniova de la leona O se hace tu ulti El daño que recibe de ella Al soportarlo Mediante sangre de la leona Escarlata Se reduce en un 60% Por 6 segundos Este efecto puede activarse Una vez cada 2 segundos Y tras usar la llama Indomita de fundición infernal Que básicamente es el efecto Que está aquí Que es que los enemigos Este Que les daño a los enemigos En todo el cerco Pues básicamente Los medios del equipo Entran en forja a Aurea Por 9 segundos Lo que les obedece La resistencia de la interrupción Lo que vimos antes Pero otra cosa interesante De ella Es que absorbe vida ¿Ok? Tú dijeras ¿Cómo es eso carnal? ¿Cómo es eso de que De ella absorbe vida? ¿De qué estás hablando padrino? Bueno Lo que va a pasar con De ella Es que mientras ella Está dentro del cerco No solo Va a reducir la resistencia A la interrupción del equipo Sino que aparte Se va a tragar el daño Del equipo ¿Ok? Como es forma absorvedora Del daño Haciendo algo tan maravilloso Como que hace que Tus postmags También aguanten más Puesto que ella es la Que se va a comer el daño Mitigándolo un poquito Lo que va a hacer Que De ella Necesite mucha vida Para poder tragarse ese daño Y de la mano con eso Tenemos un segundo talento pasivo Que se llama Redictud incondicional Que cuando De ella Está por debajo del 40% De su vida Recupera vida En un equivalente Al 20% de su vida Además Durante los siguientes 10 segundos Recupera vida Cada 2 segundos En una cantidad Equivalente Al 6% De su vida máxima O sea De ella se cura sola Cosa que es Pernísimo Ahora Este talento de campo Se llamaba Camino soleado Y hace que todo Ese movimiento Aumenta 10% De las 6 A las 18 horas Y este efecto Nos activa en los niños Ni en el abismo Que bueno Es útil Para que Te muevas más rápido De hecho ahorita Como estamos en la hora Pues me muevo más rápido Entonces al final de cuentas Es útil Ahí está Existe Y le puedes sacar provechito Así que como puedes ver De ella es muy fácil De entender Que realmente Es un poco decepcionante Un poco el apartado ofensivo Pero como te digo De ella lo que queremos Es justamente La parte de El aumento de resistencia Más La parte ofensiva Y bueno Para acabar Su apartado teórico Vamos a las constelaciones La prueba se llama Filoigno Impoluto Y hace que en la vida De ella Aumenta 20% De base Y aumenta el daño Infligido Por sus siguientes ataques En base a su vida máxima Tu elemental Hace un 3,6% Más de daño En base a tu vida máxima Y tu último 6% Más de daño Cosa que hace que De ella Pega un poquito más No está mal La segunda se llama Hoja de las arena En rutilantes Cuando de ella Libera El segundo golpe elemental La duración del cerco Ignio recién creado Aumenta en 6 segundos Además Con el campo Ya existía un cerco Ignio Y un personaje En uso Es atacado Dentro de él El doño Infligido Por el círculo Coordinado Del cerco Aumenta el 50% Resumen Tu cerco Dura más tiempo Y apá Cuando lo vuelves A poner Y aparte Hace más daño Listo La 3 se llama Furia calcinadora Y toma en 3 niveles La ulti La cuarta se llama Juramento inquebrantable Y hace que el golpeo En envío Con los puñetazos Leóninos O la patada Incineradora De tu elemental Digo De tu ulti De ella recupera 1.5 puntos Nareje elemental Y también recuperas Vida en 2.5% De tu vida máxima Cada 0.2 segundos Cosa excelente Para que de ella Requiera menos recarga Y haga un poquito Más de daño La quinta se llama Leona desmelenada Y aumenta el nivel De la habilidad Elemental 3 puntos La sexta Zarpazo Flamiguero Y hace que la probabilidad Crítica de tu ulti Aumenta en 10% Y después de que Un puñetazo Leónino golpea Un enemigo E implica un crítico Mientras el estado De Leona Fogosa Está activo El daño crítico De tu habilidad Aumenta en un 15% Mientras dura la habilidad Y la duración De Leona Fogosa Aumenta en 0.5 segundos Este efecto Solo puede ocurrir Una vez que Cabe a 0.2 segundos Y la duración De Leona Fogosa Solo puede aumentar En 2 segundos Y el crítico Aumenta en un 60% De esta manera Esto es joya Porque básicamente Con esto de ella Ya se nota Que pega un poquito más Pero tampoco Es una diferencia Notoria Porque de por si De ella No pega muchísimo Es que al final de cuentas Son costaciones fáciles Y honestamente La C2 Es más tan interesante Porque te ahorra Tiempos de espera De manera hermosa Así que al final de cuentas Diré que es lo más remarcable Para ella En lo que a constelaciones Se refiere Si la tienes C2 Te recomiendo que la pruebes Por tema de ser soporte Y bueno Ya con eso Un apartado teórico Que no es para nada complicado Muy sencillo Y vamos a pasar Al apartado práctico Que le vas a poner El equipamiento Para sacarle El provecho a de ella Pues bueno Vamos al archivo Rápidamente Para ver el apartado De las armas Aquí tenemos 2 sopas Si queremos a de ella Soporte O la queremos Para aumentar resistencia O la queremos ofensiva Y no de esto Descaradamente Empezamos por 3 estrellas La mejor sopa 3 estrellas En mi opinión Es la que viene siendo La sombra férrea Porque te da vida porcentual Cosa que hace que De ella desde el principio Sea un buen tanque Para tu equipo Y ya está Es lo que le pondría De lo que viene siendo 3 estrellas Y ya De 2 estrellas Que es lo interesante La espada de Founi Es su mejor arma A nivel soporte Pero con eso También te vuelves Batería para el equipo Cosa que es excelente Y como el cerco Dura suficiente tiempo Para que puedas Reaplicar el efecto De su habilidad pasiva Pues con esto De ella genera Bastante buena energía Para el equipo Cosa que es bastante buena Espada del tiempo Es excelente para de ella Porque te da un escudo Que te va a dar vida total Aparte de que En la vida porcentual Que te ofrece Te ayuda a que de ella Es un tanque más fuerte Así que ojo Para nada mal La espada del sacrificio Es interesante Por el tema de que Puedes tener otra Ultra elemental Pero tampoco es para tanto Yo no se la pondría Gran espada real No por dios Segadora en la lluvia No por dios Pro tipo arcaico No por dios Sombra blanca Tampoco Gran hoja del piñasco Es de las mejores armas Ofensivas para de ella En el caso de que la lleves A versión de PS Gran serpiente Lo mismo que la hoja del piñal oscuro Y aparte da por led Critica excelente Argento estelar No porque los juega Daño físico Espada lítica No porque no lo juegas Con personajes de Liyue Bueno sí Depende Asenato de la Gatsuragi Tampoco se lo pondría Rey del mal Es bastante interesante Sobre todo si le llevas a DPS Espada real del bosque No se la pondría Majara con marino No se la pondría Fierro florealado No se lo pondría Garrote del diálogo No se lo pondría Sombra de la marea Tampoco se la pondría Motosierra transformable Tampoco se la pondría Honestamente Y respecto a las armas De 5 estrellas Pues bueno De ella Trajo una de las mejores armas Del juego para esto Pero bueno Ya veremos Orgullo celestial Se lo puedes poner Por tema de recarga Y porque tomas el daño total Pero pues bueno Te da cuenta De seguir como soporte ¿No? Lápida del lobo Una arma excelente Para de ella En el apartado ofensivo Para hacer DPS Espada de la desidia Puede ser interesante Por lo mismo que en Lápida del lobo Oda de los pinos Pues yo se la pondría Porque no juega Daño físico Espadón con irrojo Por simple tema De crítico y crit value Te se viene muy bien Emblema de mar de juncos Es el arma insignia de ella Lo mejor que le puedes poner Con diferencia Te da un porrón de probabilidad crítica Y es un arma excelente De las mejores del juego Que pena que pues Pues no la podemos traer de vuelta ¿No? Porque bueno No creo que salga de nuevo Porque vino con el banner de ella Que ya no se va a repetir Porque es el primer Alcón de jade Básicamente es un arma interesante Porque bueno No se la puedes poner Jaja Pero en fin De las armas 5 estrellas Yo no le pondría ninguna Pero bueno Si la llevas DPS Cualquiera que te dé crítico Probable de crítica Y ya está Y el soporte Pues orgullo celestial Y si quieres un top de armas Sin contar 5 estrellas Pues bueno La mejor opción de soporte Espada de Fabonius La mejor opción de PC Es piñazo oscuro O medula de serpiente De top 2 le puedes poner Pues si quieres Por caigo Nomás por llenar O le puedes poner Rey del mal Y de top 3 Ya si estás muy jodido Que en la neta No tengo nada que ponerle Pues le puedes ponerle Espada lítica Si quieres O la espada del tiempo De planos Y ya no tienes Más que ofrecerte ¿No? Y pues ya está Básicamente es lo que yo Le pondría de ella de armas No tiene un chiste Así que pues bueno Vamos a pasar meramente A la última parte Que son artefactos Que le vas a poner artefactos Para que ella pueda Cargarse al mundo O sea útil para el equipo Pues bueno Lo que yo haría Es lo siguiente Para empezar Lo primero que le puedes poner Como artefactos Si quieres una Vabilidad más o menos Ofensiva Son 4 piezas De fulgor de Burukasha Que te van a dar 2 piezas 20% de vida Y 4 que dan daño A tu elemental Y tu definitivo Aumentan en 10% Y cuando el portador De ese artefacto Recibe daño El incremento de daño Anteriormente mencionado Aumenta en un 80% Por 5 segundos Y este efecto Puede acumularse 5 veces Y cada comunicación Se calcula de manera Independiente Y se puede activar Incluso cuando el personaje Está en tu equipo Pero no en uso Y como de ella Básicamente va a perder vida Por el tema De que va a estar En stand-by Casi todo el tiempo Y su habilidad Le quita vida Pues va a aprovecharse De esto Ok Bueno A fin de cuentas Puede ser bastante útil Así que ojo Puede ser bastante Bueno para ella Es su mejor set Pero a fin de cuentas Tiene otras opciones No te preocupes Las otras opciones Son las siguientes Le puedes poner 2 piezas de Burukasha Y 2 piezas de Garmada Porque ambos te dan 20% de vida Dándote los 40% de vida Que bueno Te vienen de perlas Para que ella tenga Más vida en general Que es lo que necesitas Conte ella Otra opción Que vamos a ponerle Son 4 de Garmada 2 te van a dar 20% de vida Y 4 con tu elemental Golpea un enemigo El ataque de todos De todos los miembros Del equipo Aumenta en un 20% Y su protección de escudo En un 30% Por 3 segundos Y como a de ella Básicamente va a estar Haciendo varios daños Con su elemental Pues esto puede ser Aprovechado Para que ella Pues dé ese apartado De daño también Al equipo Aunque con cierto equipo No sirve para nada Este efecto Pero ya que sepas Que se puede hacer Otra cosa que puede hacer Es poderle 4 de nobleza 2 te van a dar daño De ulti 20% Y 4 es que Traslazar tu ulti Aumentas el ataque De todos los miembros Del equipo En un 20% Y como puedes cancelar La ulti de ella Brincando Pues nada más La activas Brincas Y quema este personaje Y ya está Tienes el buffo De daño De manera que su ulti Ahora aporta ataque En lugar de aportar nada Cosa que puede hacer Que el set Sea de hecho Bastante interesante Otra cosa que puedes hacer Si le quieres llevar a daño Son 2 de germada O bien 2 de Full guard de burukasha Acompañados de 2 De bruja carmesí Que bruja carmesí Te va a dar daño Piro en 15% Ya lo sabes Así es como funciona La bruja carmesí Y los 2 te van a dar Vida porcentual Cosa que también Puede ser de hecho Bastante útil Para que de ella Pueda tener un desempeño Mejor en el campo Y pues ya está Son los 3 sets Que le puedes acumular Realmente Los demás no son para tanto Literalmente no le sirven De nada Así que al final de cuentas Esas son opciones Que yo te recomiendo Con lo que viene siendo Este de ella Aunque fíjate Que otro muy interesante También es Compañía dorada Porque básicamente Con 2 aumentas El nivel elemental 20% Y 4 aumentas A un 25% El nivel elemental Y con el personaje Que está en tu equipo Pero no está en el campo Este aumenta un 25% Adicional Cosa que hace que de hecho De ella haga más daño Con el elemental Cosa que de hecho No puede ser Malo honestamente Así que Compañía dorada También se puede utilizar Sin ninguna clase De problema Ok Cosa que es Bastante interesante Ahora si ya Ahora si ya no hay más sopas Hay gente que le pone La de destino Pero no se lo pongas No te lo recomiendo Y ahora si ya No hay más sopas Que ponerle de artefactos A ella Ahora si Que vas a ponerle En cada pieza Vida plana en tu flor No te preguntan Ataque plana en tu pluma No te preguntan Vida porcentual En el reloj O bien recarga de energía Según lo que lleves Por ejemplo Si llevas los 2 y 2 piezas Que te dan vida O llevas la espada del tiempo Que te da vida porcentual Pues yo aquí le pondría Recarga de energía Porque bueno Satisfago la vida Con los artefactos Y la espada del tiempo Y con esto Puedo darme la libertad De ponerme recarga Para que de ella Tenga ulti Muy pronto Ok Es una buena opción Honestamente Para que de ella Recupere vida Ok Y pues tenga Una buena recarga Para que pueda Tener su ulti Rápidamente Y pueda aportarle Más al equipo Ok Pero si no vas a llevar Esa opción Y vas a llevarte El set de 4 piezas Que llevo yo Pues llévale Vida porcentual aquí Ok Ahora si que se va a llevar Recarga Cuando puedas Dispasear la vida Con el arma O los artefactos De no ser así Por el cáliz de vida Ahora Respecto al Tu copa Tener daño piro Porque pues no es Como que no hizo Otra cosa Ok Y si de por si De ella casi no pega Pues mínimo Dale algo decente Como el daño piro Para que Aporte un poquito más Pero si quieres Puedes ponerle vida Ok También es válido Pero yo recuerdo Daño piro De aquí pues Probabilidad crítica O daño crítico Según lo necesites Yo recomiendo Que te vayas directo Por la probabilidad Porque básicamente La versión soporte La vas a usar más Que la versión DPS Entonces al final de cuentas Como si necesita dar crítico Sobre todo si lo llevas Con Favonius Pues te puede venir bien Tener probabilidad crítica Ahora Respecto a subestadísticas Esto no va a cambiar Independientemente De que sea soporte O sea DPS Ok Las estadísticas son las mismas Y subestadísticas también Que van a ser justamente Probabilidad crítica Daño crítico Ataque porcentual Vida porcentual Y recarga de energía Son los 5 stats Puedes pasar del crítico Y puedes pasar del ataque Prioriza únicamente Probabilidad crítica Vida y recarga Ok Sobre todo Para este personaje Te voy a pedir Vas a seguir Y pues ya básicamente Es todo sobre la Build de artefactos De Deja Y además nos queda Hablar un poquito De sus equipos Siendo que bueno El primero que ves Es el que traigo puesto Que es mi personal favorito Que básicamente Es su equipo con Nubilet Ok Aquí lo que va a hacer Deja Es evitar que interrumpan A Nubilet Obviamente Él tiene el problema De que si no lo tienes Con la constelación 1 No tienes resistencia A la interrupción Entonces básicamente Te pueden sacar volando De cualquier golpe O interrumpirte Y hacen que tu ataque Cargado con Nubilet Y no pegue Bueno pues Deja Lo va a solucionar Tirando su elemental ¿Cómo hacer la rotación? Pues muy sencillo Simplemente tienes El elemento de Gokomi Para poder poner hidro Casuja tira su elemental Ulti elemental Para poder Bajar resistencia al hidro Pones Deja Para tirar su elemental Dos veces Así de golpe Y generar energía Con favorios Tira su elemental Tira su elemental Y hacer lo que tengas Que hacer Para poder hacer daño A los enemigos Con ataque cargado ¿Ok? Y a final de cuentas En el caso de los ultis Tirarás elemental ulti Y te vas a dar Tres cargados Y durante ese tiempo Pues te va a durar el cerco Para poder hacer Esos daños ¿No? Y después de que hagas esto Pues simplemente En lo que da rotación De recuperar energía Y a lo que sale con Casuja Recuperas el cerco Para tirarlo otra vez Elemental de Nubilet Tiras ataque cargado Cargas ulti de Nubilet Y repites la operación Con Kokomi ¿No? Tiras otra vez De elemental Tiras esto de Casuja Su ulti El cerco de Deja vuelve Lo vuelves a poner Y elemental ulti de Nubilet Y viceversa ¿No? El único objetivo de Deja Es evitar que Nubilet Salga volando Y de paso También vas a poder conseguir Que haga uno que otro Vaporizado Que ojo Puede venir bastante bien Para que Nubilet Haga un poquito más de daño Ahora Variantes de este equipo No realmente ninguna Porque realmente Hay pocas personas Que se aprovechan de esto Pero otro muy buen equipo Para poder hacer esto Es el permafrost De Bueno permafrost no El derretidos de Ganju ¿Ok? Imagínate que no se Por aquí este equipo Imagínate que En lugar de Ayaka Es este Ganju por ejemplo Ayaka es Ganju Aquí te vas a llevar Obviamente a Deja Por el tema de que Deja Va a evitar que tu Ganju Salga volando Cuatro pueblos Y que la maten De dos golpes Por lo que Deja También te mitiga el daño Al absorberlo ella Aquí pues te vas a llevar A tu Kazuha Para que puedas tener este Bajar Sin ser crío Y te vas a llevar A Bennett Para aumentar el daño De manera que Cuando te vas a llevar Una build A derretido inverso Si no llevas a Kazuha Por X motivo Te puedes llevar a Naida Para que puedas meter Dendro Y con la quemadura De Deja y Bennett Vas a poder meter A los enemigos quemadura Con esto Y hacer que tu Ganju Meta derretidos Bastante fuertes Así que si Aunque no tengas El tema de Lo que viene siendo El personaje sombra verde No importa Ganju pega un montón Por si misma Con derretidos Y con Naida Va a bufarte A la maestra elemental Cosa que va a compensar Un poquito el tema Del sombra verde Venete a aumentar el daño Y Deja evita Que te interrumpan O sea Mientras te deshacer De Deja No vas a salir volando Cuatro pueblos Obviamente Si te meten un golpe Súper fuerte Ni Deja puede salvarte Así que de todas maneras Ten cuidado O sea Que tengas a Deja Que te puedas evitar Que te golpeen Permanentemente No Aún así Ten cuidado Intenta ver Que ataques Todavía pueden aturdirte Pero que son Golpes débiles Proyectiles O que te levanten Difícilmente te van a aturdir Únicamente golpes De jefes O de enemigos muy grandes Pueden llegar realmente A moverte Pero fuera de eso Ahora si Como el 90% De golpes De Deja Te los metida Completamente Con la resistencia Y interrupción Que te da De verdad que en equipos Como el de Nubilet O el de Ayaka El de Ganyu Se nota mucho Esto no es muy recomendable Con Ayaka Por el tema de que Ayaka ha derretido Es un poco un despropósito Y en ese caso Sería mejor llevarte A Shangling Que a Deja Por el tema de que Ayaka se puede defender Sola y no es de papel Como Ganyu Entonces bueno De ella Sería mejor opción Shangling Pero bueno De cierta manera Esto también se puede Seguir usando Incluso con Ayaka O con Rosaria Sin ninguna clase De problema Otra opción Que puede hacer Con lo que viene Siendo Deja Es un equipo A monopiro Donde básicamente Ella es Por ejemplo En todos los casos Llevarías Favonius con Deja Para hacer batería Para Ganyu Y para Jubilet Ahora En el caso de que Quieras que tu Deja Sea DPS Pues en ese caso Vas a llevarte Un monopiro Con lo que viene Siendo Shangling ¿Ok? En lugar de Naida Pues evidentemente Tiene que ser Kazuha O sacadosa O algo así Para bajar Recibida el piro Y esto Básicamente es Como que quieres Ser un nacional Pero en lugar de eso Te llevas a Full monopiro Y con esto Haces daño Ahora si que El equipo del Inei Pero con Deja Y es lo mismo Simplemente la constancia Piro te mete el ataque Y con esto aumentan Mucho el ataque De Deja Baja resistencia Piro con Shangling Y con Kazuga Cosa que hace que Deja y Shangling Puedan hacer un daño Bastante decente juntas Y pues en este caso Pues te irás Full de PC con Deja ¿No? Es un equipo Bastante decente Que ojo No va a ser Un daño magnífico Y no en todos los Equipos Bueno no toda la situación Esta va a servir Pero oye Que sepas que también Aquí es una forma De jugar De manera ofensiva Con lo que viene siendo Deja Así que ojo No es una mala opción Y si puedes llegar A recurrir a circunstancias Para hacer un daño Bastante decente Y ya Todo lo demás Aquí son variantes También puedes hacerte Una build bien extraña En lo que viene siendo Un Este Daño de múltiples reacciones Usando todo Este form No porque obviamente Como no podemos combinarla Con Bennett Ni con Lo que Digo con Bennett Lo que viene siendo Ni Shinkyu ni Beidou Pues ahí ya perdemos Muchas opciones Pero por ejemplo También puedes llevarte Un equipo bien bizarro A sobrecargas En el que te llevas Algo más o menos así Ok Y con Fischel O con Jaimiko Cualquiera de las dos Este equipo sigue funcionando Porque de dos maneras Es como que daño a sobrecargas Pero en general Sigues manteniendo El tema del daño Piro Me explico Es que me den de cuenta Este es una reacción De extraña Por si quieres meter un Electro Y este equipo También puede técnicamente Seguir funcionando Ojo También aquí Puedes tener El doble hidro Con Deja Que si se vuelve una barbaridad Por el tema De que existe un personaje Hermoso llamado Furina Y es que por ejemplo Ahorita pues no la tengo En esta cuenta Pero no sé Imagínate que Shinkyu es Furina Ok Imagínate que es Furina Bueno En este caso lo que va a ser Es esto Simplemente va a tirar De ella de PC Solo que lo que va a hacer El triple piro Vas a llevarte de ella Con Bennett Y vas a llevarte aquí A lo que viene siendo Furina Pero ten cuidado Por el tema de su recarga Y al final de cuentas Voy a llevarte aquí a Kazuha Ok De verdad que Pues este equipo Es bastante fuerte Solo aquí recomendaría Que más que llevarte eso Te puedas llevar a una Kokomi Por ejemplo O una Bárbara O algo así ¿Por qué? Porque con esto Lo que vas a conseguir Es también tener otro healer Que te maten a Evo De verdad que con el doble hidor Doble piro De ella tiene más vida Y más ataque Cosa que puede ayudar Bastante bien A compensar el tema De la hoja sombra verde Furina te va a aumentar Mucho el daño total Para de ella Kokomi va a estar curando Para que puedas recuperar El tema de tu equipo Aunque fíjate que En el lugar de Kokomi Te puedes llevar cualquier healer Que tú quieras Puedes llevarte ahora sí Que a Charnot Te puedes llevar a Bárbara Te puedes llevar a Yo recomiendo Que te cure mucha vida De golpe Por el tema de que Reconseñar las cargas De Furina rápido Pero así Casi cualquier healer Te cumple el repuesto También ya puede funcionar Que es una muy buena idea Me creas o no Pero así que digo Cualquier personaje Que te pueda curar Eficazmente Puede llegar a funcionar Para este equipo también De manera que este doble hidor Doble piro con de ella También da resultados Bastante interesantes Gracias a que Furina Una vez más Viene a salvar Un montón de personajes Pero en fin Básicamente Eso es lo que yo te recomendaría Hacer con lo que viene siendo Pues de ella Un personaje muy interesante Que si no es muy querido Por muchos Y no es como que La gente sonría Cuando le sale el gachapón Pero personalmente Me gusta Yo sigo esperando Conseguir en la cuenta Principal Porque no me ha salido Porque ahí le quiero probar Con su equipo de Ganju Porque bueno Afinal de cuentas Bueno Que no creo cambiar De equipo con Ganju Por el momento Porque su equipo Con Furina Es un despropósito Pero afinal de cuentas De ella Espero que Honestamente a mi si me gusta Que yo sé Que no es la mejor opción Pero oye Aquí demostré Que se le puede Sacar provecho De una forma u otra Si es que a ti o a mi Nos gusta jugar A este personaje Así que bueno Espero que te haya gustado Y nos veremos En un próximo video Adiós amigo